Maxi Esport tiene todos los últimos, todos los nuevos. Mira el tabel Buda que están áperas, áperas, aperísimas. ¿Ustedes no lo habían visto por ahí? Solo Maxi Esport la tiene. Vayan por allá, Maxi Esport. Se viene a estos Jordans, tú sabes que están aperísimos. Yo soy fanático de los Jordans. Si por mí fuera, Jordans y yo fuéramos socios. La gente de Maxi Esport tiene todos los... Mira estos t-shirts. Ya, sí. Maxi Esport, ahí están las direcciones para que ustedes vayan y resuelvan de una vez Maxi Esport. ¡Vámonos! La gente de Gloria Taxi, Gloria Taxi, 24 horas en la Gloria. Llámame Peralta, ya tú sabes, 24 horas en la Gloria, Gloria Taxi. Ya lo saben, ahí están los teléfonos, llamen. Y si dicen que vieron el show y el anuncio aquí, bueno, pues, les van a hacer un descuento bien fácil. Vamos a la pausa y cuando regresemos ya casi viene el concierto de Hoa, el Super en sí, en los platos. Por supuesto, no puede quedarse DJ Alfa. No te muevas. Y un segundo es Super Canal 33 y Super Canal Caribe. ¡All right! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!